Salud, bendecimos al siervo que nos ha impartido palabra del Señor Pastor Timoteo, que el Señor lo bendiga A los siervos pastores que están en medio de nosotros A la sierva de Dios, nuestra hermana María Tecún Todos los que estamos aquí, que el Señor los bendiga Quedas y levantas tus manos y le dices al Señor Él es mi paz Ha quebrado todas mis cadenas Él es mi paz Él es Él es nuestra paz Él es Una vez más, Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Ha quebrado todas mis cadenas Él es mi paz Cristo es mi paz Cristo es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Cristo es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Pero hay alguien Pero hay alguien que puede atenderte Puede escuchar tu voz Él es mi paz 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 Sabes que cada vez que derramas tus lágrimas Recuerda que muchas veces ya no Yo no sé si Gatón acá te alumbra el lugar Pero yo miro que hay un espacio aquí adelante Y si puedes salir de tu lugar Algo que no se me olvida a mí Que cuando un día estabas sin fuerzas Y cada vez que me acerco al altar Sentía un alivio Que nada como que aquel que reencarga yo Y era así Porque no es la persona que está ahí en el altar No es la persona que está cantando Es Dios quien está obrando La que no te hacía No es como que a mí lo querían No es la persona que no te hacía Que no te hacía No es la persona que te hacía La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Más! La Iglesia de Jesucristo ¡Más! 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 De lo que vendrá, tú tienes el control Ahora, ahora De lo que vendrá, tú tienes el control Espíritu Santo Háblame, háblame ¡Chata! ¡Chata! Espíritu Santo ¡Más! ¡Más! ¡Lléname! 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 ¡Más! 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 Espíritu Santo 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 Se rompen cadenas, ayúdame, estás en tu lugar, hermana Más, 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 más ¿Dónde está la presencia de Dios? ¡Satanás no soporta! ¡Satanás huye! Es que la capacidad está en tus manos Se va a extender aún más Llegará el tiempo Donde se tiene que abrir más campos Esto no se termina aquí Porque esto también está marcando Tu generación Como Tito Esto no se termina aquí Porque está marcando Tu generación Así como has honrado al Padre El Padre te va a honrar también con tu generación Tito 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 Este es el legado Bébalo 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 Es solo que no aguanta mi corazón, papá, cuando miro, papá Ahora Y por más que Satanás se levanta Y por más que Satanás se levanta ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No estás peleando tu propia batalla solo! ¡Porque tu llamado ha venido desde allá arriba! ¡Más! 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 ¡Toro General! Yo no sé cuánto tiempo Pero has entendido y has visto que cuando Dios Cuando Dios marca una vida Puede tardar un año, dos años, tres años, diez años, quince años, veinte años Pero nunca, nunca se olvida ¡Paz! ¡Eso es, hermano! ¡Eso es, hermana! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Aunque el diablo no le gusta, pero adora ¿Qué tal si se ponen de pie los que están aquí adelante? ¿Qué tal si se ponen de pie los que están en sus sillas? ¿Qué tal si se ponen de pie todos, todos, todos? ¡Dile a papá, soy yo! ¡Soy yo, papá! ¡Soy yo, papá! ¡Soy yo, papá! ¡Soy yo, papá! ¡Soy yo! Sabes, después de que te arrodillas Dios te levanta Para levantarte Trascenderte A una dimensión más A un nivel más Confiesa con tu boca, confiesa con tu boca, confiesa con tu boca Aunque el diablo no le guste ¡Allá atrás, allá atrás, allá atrás! ¡Yo voy a servir a Cris! ¡Allá en medio, allá en medio, allá en medio, allá en medio! ¡Aunque todos desprecíen! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahora le estoy de laidad! ¡No voy a servir a Dios ¡Ahora! ¡Ah! Porque Cristo me ha decidido Una vida más hermosa Dile que te lleno Y sé que allá del cielo Dile que te lleno, dile que te lleno Con el lobo ya Llena, 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 llena Llename, llename, llename con su poder Llename, llename Llename, llename, llename con su poder Y lléname, y lléname, y lléname con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautízame, bautízame, más, 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 más Bautízame, bautízame, esta es la felicidad que Dios ofrece Bautízame, bautízame, se va a lanzar, se va a guinar, se va a ayudar Se descienda en esta iglesia Pastor, pastor Dios con nosotros, en esta casa No hay que perder esto, pastor Salvan a la que coste mal Se va a be, se va a be, se va a be, se va a be Ruzi giri chantan, oro chucham Ruzi giri chantan, oro chucham Salvan a la que coste mal ¡Suscríbete al canal! 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 Tu vino celestial Lléname Derrámame Tu espíritu de amor Bautízame Con tu fresca fusión Tu quiero más Mas es tu presencia Mas es tu amor Y a gloria a Dios ¿Qué tal si levantas tu voz? Pues en tu viña Yo quiero trabajar Quiero gozarme Con ser un siervo tuyo Por todo el mundo Yo quiero predicar ¿Qué tal si que hay aplausos al Señor? Cantemos al Rey de Reyes Y Señor de señores Cante con gozo Cante con todo el corazón Cante con toda tu verdad Iglesia amada Es aplaudale Aplaudale con todo el corazón Aplaudale Aplaudale Solo queremos ser mí Díselo Aplaudale Aplaudale Pues en tu viña yo quiero trabajar Quiero gozarme con ser un ciervo tuyo Con todo el mundo yo quiero prestar Quiero gozarme con ser un ciervo tuyo Con todo el mundo yo quiero prestar Al terminar Señor mi vida aquí Concedeme llegar donde tú estás Y presentarte mi obra limpia y pura Y coronado Señor yo quiero estar Y presentarte mi obra limpia y pura Y coronado Señor yo quiero estar Alguien puede decir gloria a Dios Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, dele gloria al Padre Declaramos que Dios es bueno Confesamos que Dios es bueno Gracias por ser tan bien Gracias y levanta su voz, cante por los ojos Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Dios Él me sanó Él me limpió Oh Dios es bueno Él me sanó Él me limpió Oh Dios es bueno El me sanó Él me limpió El me sanó Él me limpió Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Dele gloria al Padre Él me sanó Él me limió Él me sanó, Él me limpió, Dios es bueno para mí Él es bueno, su misericordia está grande Gracias por ser tan bueno, gracias por ser tan bueno Siéntanse, Él me sanó, Él me limpió Oh Dios es bueno, Dios es bueno para mí Pregunto, ¿Cómo ha sido Dios contigo? No, 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 ¿Cómo ha sido Dios contigo? Bueno, ¿Verdad que Dios ha sido tan bueno? Hace como unos meses, yo no sé cómo fue aquí Pero allá con nosotros, ya no había lluvia Y la gente empezaron a decir, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar Y ustedes se dan cuenta, muchos empezaron a orar Ah, pero cuando todo marcha bien A veces no nos acordamos de darle gracias a Dios Cuando tienes campero ahí, ni ora Pastor Timoteo, a veces les da vergüenza de orar Ah, pero cuando ya no hay nada Ahí sí, todos empezaron a orar Pero aún así Dios ha sido tan bueno Nos ha tenido misericordia Por eso la iglesia hoy declaran victoria Porque Dios ha sido bueno Él me sanó Él me limpió Oh Dios es bueno Dios es bueno para mí Dios ha sido tan bueno Bendecimos la vida del siervo pastor Por todos los líderes de esta amada iglesia Que Dios los bendiga Bendecimos al pastor Domingo Que tuvo que marcharse Bendecimos la vida de la sierva Dios Mana María Si nos está escuchando Que Dios la bendiga La verdad yo les doy mucha razón Y admiro bastante así como el siervo Timoteo Porque yo desde que era un patojo Ya lo escuchaba yo cantando Y ahí están cantando Mana María Ahí están Camalos Nacaro al año Sin mucho, mucho No te va a pedir un repuesto Unos cinco años Sin mucho Ya de ahí empieza A pedir un repuesto Otro repuesto Y otro Al final Somos humanos Entonces Deber también Orar Dios El hecho de ser siervo Ser pastor Ser cantante Ser solista No significa que ya no necesita oración Necesitamos Cuantos ya han orado Por la familia De nuestra hermana Catarina Tú Han orado Están pasando por un proceso Bien duro Bien duro Imagínese Hace ocho operaciones Eso no es fácil Mi mamá lo operaron Hace como unos tres meses No estoy mal Dos operaciones Le costaba Imagínese Ocho Por eso Pero hay quienes Aunque quieran caminar Ya no pueden Ya no pueden Nosotros le damos gracias a Dios Porque estamos aquí Bien Comimos bien Termina el culto Vamos a comer otra vez Miren hermano Es una gran bendición Estar sentado Estar acostado En una camilla En un hospital Nadie quiere Usted quiere Nadie Es la gracia de Dios Que nos tiene aquí Por eso podemos decir Él me sanó Él me limpió Oh Dios es bueno Dios es bueno Para mí Él me sanó Él me limpió Oh Dios es bueno Y declaramos Que con plumas de oro Nuestro nombre está escrito allá Nuestro nombre está allá Con el Señor Si puedes usar tus manos Si puedes usar tu voz Hazlo con todo el corazón Hazlo con toda libertad Declarando Que el Señor Nos tiene allá Preparado un lugar Para poder ir a gozar Allá con Él Aplauden al Señor Aplauden 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 ¡Qué bonito se oye iglesia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Espíritu! ¡Ahora sea agradecido hoy en el Señor! ¡Vamos! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Hijo! ¡Gracias Espíritu Santo! ¡Díganlo! ¡Díganlo! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Hijo! ¡Gracias Espíritu Santo! ¡Gloria al Bienvenido a mi vida! ¡Bienvenido Padre! ¡Bienvenido Hijo! ¡Bienvenido Espíritu Santo! ¡Chasquita! ¡Vamos! ¡Chay! ¡Bienvenido Padre! ¡Bienvenido Hijo! ¡Bienvenido Hijo! ¡Bienvenido Espíritu Santo de Dios! ¡Bienvenido Hijo! ¡Les dejo los ojos! Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no darle gracias si ha sido tan grande? ¿Cómo no darle gracias si nos tiene con vida? Ahora yo te invito de pie una vez más ¿Y qué tal si cabal sacra chambal char Dios? Pero que has chupen a adorar Metach porque en que ni chabeno Haz lo que nazca de tu corazón Adoradle 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 a tu Salvador Adoradle 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 A su salvador Tributadle Adoradle Adorado Adorado Trimuta Adorado Adorado Trimuta Adorado Ahora es la presencia con tu ánimo Señor Cuando levantas tu voz En medio de tu proceso En medio de tu fracaso En medio de las adversidades Cuando levantas tu voz Y adoras al Señor Sabes lo que pasa Se rompen cadenas Se rompan toda hechicería Se rompan Toda brujería Se rompa toda basura del diablo Que te ataca, que te estorba Cuando levantas Tu adoración En lugar de rendirte Levantas tu voz Sucede milagros Sucede obra Se va la enfermedad Se van los dolores ¿Sabe por qué? Porque en medio de la alabanza Hay poder ¿Sabe por qué? Porque en medio de la alabanza En medio de tu adoración Hay autoridad ¿Sabe por qué? Porque en tu boca Hay autoridad Porque en tu boca Hay autoridad Por eso Por eso A mi gran chicha Que no voy a regresar Igual en mi casa Hoy regalo Señor Que no voy a regresar Igual en mi trabajo Dile a papá Que estoy Ven por favor Santo Consolador Ven hoy mismo a mi ser Yo te quiero Abre tus manos A tomar Quiere contigo morar Chacho a boca hermana Abre tus manos Quiere contigo morar Quiere contigo morar Quiere contigo morar Chacho a boca hermana Quiere contigo morar Quiere contigo morar Quiere contigo morar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que tienes que pelear tu propia batalla Yo no puedo pelear por ti ¿Sabes quién es el que pelea contigo? ¡Es Dios! ¿Sabes quién te da las fuerzas necesarias para poder pelear contra Satanás? ¡Es Dios! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Arrebátalo! ¡Arrebátalo! ¡Eso es! ¡Tienes que arrebatarlo! ¡Eso es! ¡Tienes que levantar ese altar de adoración! ¡Ahí en tu propio lugar donde estás! ¡Tienes que levantar ese altar de adoración! ¡Ahí en tu silla donde estás! ¡Ahí está la paloma de los siglos! ¡Adora, adora, 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 adora! ¡Adora, adora, 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 adora! ¡Ahí en tu silla donde estás! ¡Cierra tus ojos, adora, adora, adora! ¡Diga, ven, que te necesito conmigo, papá! Una caloma turbuena Dejando en el agua con tu amor Y en ese grito con tu amor Símbolo de la unción, de la unción y el señor Que el mismo preparo para el bien corazón Símbolo de la unción, de la unción y el señor Que el mismo preparo para el bien corazón ¡Eso es hermano! ¡Eso es hermano! ¡Vamos! Si esta mano volará Cerca de dos ¡Eso es hermano! ¡Eso es hermano! ¡Eso es hermano! Ven por favor, santo consolado Ven por favor, santo consolado Amén. ¡ Superman! ¡Eso es hermano! ¡Eso es hermano! Por tanto, por tanto, por tanto Ahora, 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 ahora Stopme, more, stopme Stopme Stopme, more, stopme Stopme, hermano, hermano ¡Speria Jesús! ¡Sinúm a no! ¡Speria Jesús! ¡Sinúm a no! ¡Speria Jesús! ¡Súm a no! ¡Sabe la feche! ¡Que no lo vea! ¡Speria Jesús! ¡Sinúm a no! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Sinúm a no! ¡Sinúm a no! ¡Speria Jesús! ¡Sinúm a no! ¡Suscríbete al canal! 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 Adora, 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 adora Adora, adora, adora Más, más Sacúdate en el nombre de Dios ahora Sacúdate en el nombre de Dios ahora Ahí donde estás sentado, ahí donde estás parado Más, 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 más Recíbalo, recíbalo Abraza su presencia, abraza su presencia Es su presencia que te está llenando, está llenando tu vaso Ahora, ahora, es el regalo que Dios te da Es el regalo del amor 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 Hermanos, que el Señor nos bendiga En esta preciosa hora de la mañana Le damos gracias a Dios Por cuando el Señor ha sido grande En su misericordia Dios nos ha regalado un nuevo día Una de las bendiciones que podemos recibir Es poder amanecer con salud Con vida Quizás, quizás hay algunos Que están enfermos En medio de nosotros Sabemos que en esta vida Puede haber muchas dificultades Pero aprovecha tu tiempo De estar en la casa de Dios Aprovecha tu tiempo De poder platicar con Dios Sabes en donde estás Estás en el mejor hospital Estás con el mejor abogado Estás con el doctor de los doctores El médico del alma Y de todo el cuerpo El médico que no te dice Ya no hay remedio El médico que no te dice No, te voy a atender hasta en una semana No, cuando tú Tomas tu tiempo Y concentrarte en Dios Él va a ser esa obra en tu vida Bendecimos la vida del siervo pastor De esta amada congregación Que privilegio poder estar una vez más En esta amada congregación Los bendecimos Bendecimos también al siervo pastor Domingo Un gran amigo, hermano De verdad que privilegio No lo esperaba esto Pero que bendición Que alegría Siervo pastor Timoteo Que privilegio pastor De poder compartir este día juntos En armonía Dándole honra Al merecedor de toda honra Y toda gloria Si hay algún siervo Si hay algún siervo en medio de nosotros Que el Señor lo bendiga Hay un precioso canto Es un canto tan hermoso Y quisiera que usted nos acompañara de cantarlo Este canto dice Sana Salva Salva Y viene Por mí Me ha tocado Cristo el Señor ¿Qué tal si le haces aplauso Al merecedor de toda honra De toda gloria Dile al Señor Gracias Señor Por sanarme Por traerme Señor En tu casa Y de poder cantarte Señor El pecado Soy yo Mi día En mi hermoso En mi hermoso En mi hermoso Más la mano Más la mano de Mi Cristo Mi hermoso Mi hermoso Mi hermoso Mi hermoso Ahora Cristo el Señor Tanto amor por la humanidad Gracias por amarnos tanto Desde que contigo el alma es lo Desde que el amor viste Nunca dejaré De alabarte Hasta que él me cree Si otra vez Me ha tocado Si me ha tocado Gracias por amarnos Sana, salva y viene por mí Me ha tocado Tristme seriores A pár duro A pár duro Me ha tocado Si me ha tocado Ahora Ahora Sé Que el salvador Que el salvador Oh Sana Salva 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 Viene Por mí Me ha tocado Cristo Cristo el Señor Salva 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 Ahí está nuestro amado Que entre más difícil Esperaré cuando acabo Acerca al caer Tato 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 En cualquieridad Cuando can rendir Acerca al caer Tato 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 ¿Qué tal si te pones de pie y cierras tus ojos y le dices a papá, papá? Papá, papá, soy otra vez papá Soy otra vez Soy yo el que estaba hablando a medianoche Soy yo el que estaba orando tres de la mañana chocchatando En huarquí ratenchí En huarquí rejuchí En huarquí necesidad Soy yo el que estaba oído En huarquí rejuchí Pero Dios, a pesar de que acaban fallar Dios, a pesar de que acaban fallar Es que nuestro Dios es tan hermoso 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 Loco La que nunca hice hermano, pero ya no puedo hermano Si se puede, perdóname Si dudé yo de ti Por tanto que he sufrido No importa el dolor No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Alabarte todo el día Con un corazón libre Alabarte siempre a ti Amén 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 Pero sé que tú puedes librarme del mar No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Alabarte todo el mundo Con un corazón libre ¡Hazlo con toda libertad! ¡Vamos! Aleluya Aleluya Solo quiero alabarte Así glorificarte en mí Dame Señor Aleluya Aleluya Solo quiero alabarte Por mí Estando yo Me angustia Oye la voz De Dios De lo que me decía Lame a mí En medio de tu angustia La voz de Dios Te habla y te dice Te lo que me llamo 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 Te lo que 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 llamo Vete con las familias cuando con algo Con pasar te cabrón que te hagan A vosotros que tú me abrazaron Le chame a hacer Dios Y yo te papá con el crey Uchla la chí, uchla la chí Uchla la chí, si cana Ocha chucá Cháil, chernos, chibare, katuto Uchla la chí, uchla la chí Uchla la chí, si cana Ocha chacá Uchla la chí, si cana No, 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 no Dios 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 Él está aquí Su presencia Está aquí, está para sanar Está para librarte Está para abrazarte Recóbrate Cachaba 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 Coral 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 Y Enluembre Cachaba 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 Si su pueblo empieza a orar El Señor desenterá Abagando la gloria de Jehová Él es más fuerte que cualquier problema Él es más fuerte que cualquier enfermedad Ahora, yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es Él Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Él Señor, Señor Siempre amoroso Maravilloso es Él Yo tengo un Dios muy, muy grande Ahora Suelta tu lengua y donde estás Vamos Señor, Señor Señor Señor, Señor Ahí está, ahí está, ahí está Sáname, 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 sáname Sáname, sáname, sáname con tu poder Sáname con tu poder Sáname con tu poder El Kichop no es una necesidad pero Chahín, Chahí, 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 Chahí Atán, atán Chinatón, Chave, atán Atán, atán ¡Gracias por ver el video! 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 Servirte es mi deseo Como ruta no te vi Amar a Cristo quiero Con todo mi corazón Servirte es mi deseo Como ruta no te vi No me ruegues que me aparte De tu lado Que hagas des triste Donde quiera que tu vayas Mire yo Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios A donde tu murieres Ahí moriré yo Esperemos eso Vamos Escucha eso No estés triste hermano Porque estás turbado Porque con nosotros Está Jehová No estés triste hermana Porque estás turbada Porque con nosotros Está Jehová Ya muy pronto Nos vamos para el cielo Nos vamos más allá Oh ya muy pronto Nos vamos para el cielo Nos vamos más allá Donde está Jehová Dios te moriré Dios te moriré Dios te moriré Ya muy pronto Nos vamos para el cielo Nos vamos más allá Donde está papá Papá nos está esperando Papá nos espera allá, esfuérzate cada día Lucha cada día No importa si nadie agradece tu trabajo aquí Allá te espera papá para recompensarte Según, según tus obras, según mis obras Esperamos a que Él venga por nosotros